La Expo Jardín del Colegio Yapeyú está en estas imágenes. Así es Roxana, estamos con la Expo Jardín. Nuestro lema es San Martín, seguimos tus pasos. Los niños van a mostrar a los papis todo lo que aprendieron desde el nacimiento en nuestra provincia de Corrientes, en el departamento de Yapeyú. Sus batallas, porque la conocen muy bien, el importante cruce de los Andes que tuvo, la liberación en América Latina y aparte están ensambladas la educación física, computación, inglés, entonces una muestra completa. El contenido principal es nuestro general José Francisco de San Martín. Una figura que además le toca muy de cerca a este colegio Yapeyú. Así es, justamente el colegio se llama Yapeyú, 24 años que estamos en Corrientes, y bueno, nuestros niños aman la historia, saben desde quién era la niñera, la hija de San Martín, las nietas de San Martín, obviamente todo acorde a su edad. Salitas de 3, salitas de 4 y la sección de 5 que es la que más trabaja. Y una muestra que la han segmentado en diferentes salas y días además. Exactamente, hoy por ejemplo la sección de 3 y 4 años y el jueves que viene estamos con las salas de 5. ¿Qué puntaje le ponemos a estos pequeños hoy? Un 10 por supuesto, ellos aprenden, hay que admirar lo que adquieren de conocimientos y por sobre todo los valores que también nos transmitió San Martín con las máximas hacia su hija Merceditas. Que la comparte con la familia. Por supuesto, tenemos una bitácora que visita todo este tiempo hasta el mes de octubre en las casas, trabajamos las máximas adaptadas, ¿no es cierto?, las consignas a los niños y las familias nos devuelven con tan preciosos trabajos que son dignos de verlos. Señor, gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta el jueves.